Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Deja mi metro! ¡La sexy chiqui! ¡Déjelo! ¡Mira aquí tengo una foto! ¡No me estupes chiqui! ¿Eh? ¿Es fiesta que es? ¡Déjelo! ¿Escucháis los 3? ¡No te los pi! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira aquí tengo una foto! ¡Nada, nada, nada! ¡Sí! ¡Mira, esa chiquita! ¡Escucháis los 3! ¡Mira! ¡Mira aquí diosa! ¡Mira aquí tengo! ¡Mira aquí tengo! ¡Mira aquí tengo! ¡Mira aquí tengo! ¡Mira ahí tengo! la edad el 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 por ciento aquí en el área de la zona en la zona de la zona de la zona en 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 la zona el amor un minuto el 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 y a dónde vamos a hacer a dónde te sigo y acá te dejó que me dejan bienvenida te estoy pidiendo a dónde ¡ay mira! y yo es de... ¿alguien? ¿alguien? yo no quiero ni ver tu oye... oye...